Yo voy a hacer lo que estoy mojando Medusa, medusa 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 Mosa, melusa, melusa Monza, monza, monza La medusa, ya, ya, la medusa El uno cuando llego más atrás Y te digo a la niña esa, le voy a dejar el mismo Y le digo a los niños Hay que salir a mí ¿Como es un día?